¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau, guau! Tres minutos ya vamos a parar. Uy, ¿por qué? ¿Por qué hay gente ahí? ¿Por qué hay gente ahí? A veces. A veces. Yo no estoy. Yo no estoy. ¡Baila, dame! A veces. A veces. A veces. ¡Dos minutos! ¡Aquí me ha acabado de salir! Mirita Roger. ¡Mire, vea, allá está mamá! ¡Mire! ¡Ahí está mamá! ¡Nana! ¡Nana! ¡No! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Ay no te acaban! ¡Agumkur! Un minuto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuídame, diez, once,otros, cinueve Veinticinueve veintipuatro veinticinueve veinticinete veintidete veintidot veintinueve Es muy raro muchas veces Ya, dale, ya, dale, dale, dale ¿Por qué corro tan rápido? Así es Ok, díganme ponerte allá ¿Quieres decir yo a mi voz allá? No, no, no Gracias, Jera Gracias, hermano Jera, gracias Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy Estoy con hombre en la cama Y vaya yo Mua Más refinado Que tú Mueve, mueve Obtenido el contenido Jera Gozo A mí me sale todo azul Mueve Mueve ¡Guerra! ¡Guerra quién es! ¡Yo soy! ¡Guerra, y voy! ¡Soy el impostor! ¡Soy el hacker! ¡Soy el impostor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No sé! ¡No sé! ¡Guerra, y voy! ¡Y se me metió a Yera! ¡Yera, y voy! ¡Hermano, mira a mí! ¡Me sale toda la pantalla negra! ¡Saltos y te metes de vuelta! ¡Eso! ¡No! ¡Puño a mi arte! ¡Tú sabes su bien! ¡Están listos! ¡Listo! ¡Chavales! ¡Fuerte! ¡Quince! ¡Lento! ¡Y que me metí con otro! ¡Ay, yo! ¡Uuu! ¡Me pasó lo mismo que vos! ¡Mmm! ¡La caldita y media como pumas! ¡Mmm! 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 ¡Oh, my God! ¡Este boludo! ¡Carepico! ¡Me están diciendo que me! ¡Me metí en el último! ¡Roger! ¡Ya comenzó! ¡Ya, Yera! ¡Aguá, te metí! ¡Roger! ¡Saltos! ¡Ya vamos! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dome, Roger! ¡Ya comenzó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo! ¡Iera! ¿Quiere yo soy? ¡Ay, si me vuelve a engargar de todo el mundo! ¡Quiere, te estoy persiguiendo! Yo no comía a nadie. No me... ¡Quiere, no me... ¡Quiere, no te persigo si no me desligas! Porque yo no maté a nadie ahorita. Ya sabes, ¡Quiere! ¡Quiere! ¿Quiere? ¡No me leyeron! ¡No me leyeron! ¡Nadguien! ¡Te leyeron que voy a llegar! ¡Y a mí! ¡Yo sigo! Yo no te escucho nada. ¡Hablame más fuerte! ¡No me jodas! Yo voy a hacer como que estoy haciendo mi tarea. ¡Decime! ¡No! ¡Te dije que esos manes! ¡Espera, espera! ¡Te voy a llamar! ¡Yo te voy a llamar, Valeria! ¡No te escucho nada! ¿Por qué no se metes conmigo? ¡Ya me eligieron dos! ¡Bro! ¡Qué me eligió! ¡Por favor, que no me elijan! ¡Decime! ¡Espera, esperame! ¡Dime! ¡Yo estaba haciendo la tarea! ¿Ustedes te están votando por vos? ¡Ya sé! ¡Yo estaba haciendo la tarea! ¡Voy a ver vos! ¡Sí, yo soy! ¡Mentira! ¡Vaya, era que yo soy! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡No, pues, que de aquí como me voy a mover, pues, si no tengo carro, pues, sí! ¡Pero, te, ¿qué? ¡Yo no me voy, porfa! ¡Me fui y llera! ¡No! ¡No, señor, pues, entonces! ¡Me salvé! ¡Ros, no puedes ver en tu computadora! ¡Ve! ¡En tu tablet! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Yo estoy haciendo la tarea! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Oy! ¡Dime! ¡No me tiro! ¡Yo te escucho, dime! ¡No fui! ¡Bueno, pues, que Lisandro ya sabe lo que yo vi en tu computadora! ¡Ese son! ¿Cuál es su voz? ¡Yo no te miro! ¡O sos este! ¡No! ¡Este me mató! ¡Con tres libras! ¿Quién es eso? ¡No sé, pero! ¡Tres libras son vos! ¡Tres libras son vos! ¡Sí, ya lo boté! ¡Por favor, que se vaya que me mató! ¡No! ¡Por qué no lo hicieron! ¡Mira este! ¡Vaya impostor! ¡No es impostor! ¡No es impostor! ¡No es impostor! ¡Bro! ¡Ey! ¡Se salió del... ¡Ese! ¡Soy un fantasma! ¡Muchas! ¡Dylan! ¡Miren mi proting! ¡Ah! ¡Tres libras vos! ¡Tres libras te dije! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya a hacer esto! ¡Me va a arreglar la otra tos! ¿Por qué eso? ¡Mira! ¡Vos no te movas! ¡Si ese está parado, vos vas a estar parado! ¡Bruh! ¡Yera! ¡Aquí está el impostor! ¡Cuatro! ¡Aquí está! ¡Se fue para la... ¡Está! ¿Qué sirve? ¿Vieron? ¡Sabía que le... ¡Está! ¡Para, para mí! ¡Ese no se escucha nada! ¡Boten a este! ¡Ese ya murió! ¡Voy a votar a uno! ¡No se puede! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mentira! ¡Sí, que mentira! ¡Ay! ¡Soy yo! No, pero yo te caqué tres libras, vos. Son 24 dólares. ¿Qué es lo que hicieron estos males? No, no hay. No me digas que nadie hay aquí. No. ¿Ah? ¿Pase el seco así? ¿Qué no suena así? ¿Por qué apagaste las luces? Ah, o sea, es que me vas a regalar otra lila. ¡Oh, revió a hacer una tarea! Por eso voy a ganar. Ajá. ¡Alarma! ¿Puedo girar la gas? ¿Puedo girar la gas? ¡Soy en fantasma! ¡Boo! ¡Cocodizo! 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 Este es el de postor. Este es el de postor. El impostor. Puedes hacer... Puedes hacer tareas. ¿El tiempo es de vivir? Sí. Sí. ¡Te va a revivir! Vamos a ver Un cuerpo muerto que es rojo Yo vi que fue Jueve 26 ¿Quién era? ¿Cómo sabes? Yo estaba bien Y mató algo Yo estoy solo Mira Sí Sabía que iba a ser 26 ¿Cómo se llama? Rújil, estoy solo, ¿verdad? ¿Verdad que estoy solo? Vení un agente Mira No, no ¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¿Me puedo comprar cosas? No me digas ¿Me había que mató? Aquí está ¿Todo los pantalones? ¿Me puedo comprar los demás números? Sí, me puedo comprar ¿Qué es? ¿Eh? Era vos, Yera. Nadie se quiere. ¡Conmigo, Yera! Yo hice un rojo que ve que rato yo estuve viviendo a Roger. Te aparece aquí verde. ¿Sí? Ok, pero es que nadie se mete. ¿Quién se mete, Ande? Ok, me voy a meter. Pero apúrense. Esto ya le va a pasar. No. ¿Cómo es el código? Ahí está. A ver. Pues es que fíjate que... J. X. J. P. Y. L. No, es que no es eso, sino que ahorita este... Y la otra, J. Ahí, ahí, ahí ya está terminando lo que es, aplanando, ya todo. J. 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 No, ya comenzó. J. 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 Decí la ron que ya comenzó. ¡Roger, ya comenzó! Tiene. Yo no quiero ver. No. No me vieron. No vieron quién era, ¿verdad? Porque yo no soy. ¿A quiénes descansaron? Ah, pues descansaron a la Armando, descansaron a mí. Yo me muevo del todo, porque yo no soy. ¿Honrado? Sí, los mexicanos. Yo lo toqué. Porque alguien mataron a alguien. Pero siempre va a haber trabajo. Vieron que mataron a esa vira. ¿Por qué a mí me eligen? Yo ni soy. ¿Cuál? ¿Cómo que a mí me botaron? ¿Esta vez? El de la hoja de arriba. El que tiene una hoja y es blanco. Ya, yo lo boté. ¿Cómo que a mí me botaron? ¿A trabajar entonces? ¿Ah? ¿Somos el lunes? ¿De qué? ¿Trabajaron? ¿Qué? Pero por lo menos yo no soy. Yo me alejo de las personas, por quien sea. ¿Por qué no descansan a Rony y a Javi? ¿Tienes que esperar? No, pero si Leo estaba bravo, porque nos descansaron a nosotros. A ver, Roger. Porque andamos bastante tiempo ahí, entonces... Estaba bravo Leo, porque nos descansaron a nosotros. ¿Y cómo así es? ¿Se mató? ¿Quién tomó? ¿Te mató a mí? No. ¿Qué hago? ¡El sicario! ¡El sicario! ¿Jugamos a Rony? ¡Y como Leo también, Leo también! ¡El Leo es el que manda a llevo! ¡El Leo es el que manda a llevo! ¡No, Lox! ¡Hace que me quita mi lugar! No, no quería estar a Rony y que se viniera con nosotros para acá, pero no, no podía. ¿Cómo voy a estar? No, no puede ser así, así que estamos de Rony. ¿Qué van a jugar? ¡El de Puppet! ¿Puedo moverte de celular? Pero si hay trabajo adentro, oí, de eso, porque no hemos empezado una a la otra, ahora, ¿por qué trabajo? ¿Yo lo quiero aprender? La trabajo me gusta esperar bastante tiempo. Sí, esperamos por lo menos unos tres o cuatro meses, ¿no? Para empezar a trabajar otra vez allá adentro.